Tú eres la verdad que siempre había buscado Tú eres mi razón con ojos de mujer La dulce tentación que enciende mis deseos El agua fresca con que apago yo mi ser No me hace falta nada estando yo en tus brazos Mirándome tus ojos claros como el mar Haciendo estremecer tu cuerpo con mis manos Deseando que las horas deje de pasar Tú eres el sol que necesito para no morir El alimento necesario para yo vivir Tú eres la dulce melodía que quiero escribir Tú eres el total todo para mí No me hace falta nada estando yo en tus brazos Mirándome tus ojos claros como el mar Haciendo estremecer tu cuerpo con mis manos Deseando que las horas deje de pasar Tú eres el sol que necesito para no morir El alimento necesario para yo vivir El alimento necesario para yo vivir No me hace falta nada estando yo en tus brazos No me hace falta nada estando yo en tus brazos No me hace falta nada estando yo en tus brazos No me hace falta nada estando yo en tus brazos No me hace falta nada estando yo en tus brazos